Bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso ¿Qué tal estáis amigos míos? Bienvenidos un día más ¿Para hacia el aparato? ¿Quiere pasar un buen rato? ¿Cómo que si quiero pasar un buen rato? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa Gustavo? Me he equivocado, pensaba que era otra persona ¿A quién estás esperando? Bueno, es que a veces tengo otro trabajo Bueno, a ver, mándame ubicación que te voy a buscar Ah, ¿y qué ha pasado con la hamburguesa? ¿Cómo? ¿Qué dice de hamburguesa? ¿Me venían a secuestrar? Sí, me venían a secuestrar ¡Sube, sube! ¡Rápido! ¡Que me han intentado secuestrar! ¡Sube! ¿Está abierto el coche o lo reventaré? ¡Sube, coño, sube! Me han intentado secuestrar ¿Quién has? ¿Dónde? ¡No lo sé! He aparcado un momento para hablar contigo Y... Y me han intentado secuestrar O sea, se me ha puesto un coche detrás Y otro delante Y me han hecho como tapón Y uno se ha bajado del coche Llevaba una pistola en la mano Mira, acércate, acércate ¿Pero son reales? No, no son reales Uy, 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 sí Mira, mira este coche amarillo Mira, mira Cuidado, no me fío, ¿eh? No me fío Cuidado, no me... Me han intentado secuestrar por allí A mí también, a mí también me han intentado secuestrar Era un hombre con una máscara No se le ha hecho una trampa, ¿no? Mira, me acabo de despertar Y a mí también Me han intentado secuestrar Ahora me encuentro a este señor ¿Qué está pasando hoy? ¿Tenéis una venda? Pues no lo sé, la verdad A ver ¿Qué va? No tengo ni una Yo sí que tengo Sí que tengo Si te acercas por mi lado Te la lanzo por la ventana Espera, que la webcam Se ha quedado un poco como pocha Espérate, espérate Me mola tu cresta Está chula Es morada Muchas gracias Bueno, pues que sepas Que hay gente Que nos tiene ganas ¿Pero por qué ¿Qué hemos hecho? No lo sé Pero es que no me ha dado Ni tiempo a hablar contigo O sea Nada más entrar Me han intentado secuestrar Nada más entrar Por cierto Quiero un cerdo ¿No tienes bastante con Emilio? Tengo bastante Pero quiero un puerco Le he comprado el pienso ya Otra vez no coge el teléfono, ¿eh? ¿Estará ocupado? Es que siempre tiene problemas Otra vez no coge el teléfono Yo creo que le funciona mal El móvil, ¿eh? Vamos a patrullar A ver qué encontramos Vale, pero luego quiero mi mascota, ¿eh? Hostia, es verdad ¿Quieres comprarla ya? Quiero comprarla ya, sí Márcamelo, va Y que nos acompaña a patrullar Venga, va Me parece bien Míratelo, míratelo Míratelo Apura más si tienes huevos Aparta Vale ¿Dónde está? He comprado un cochón ¿Y dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Me lo has atropellado! ¿Quién lo ha atropellado? ¿Tú? ¡Pero si no me he movido! Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? A ver Atardes Atar tu mascota Dar una Dar una orden Buscar la pelota Busca No tienes una pelota, tío No tengo pelota ¿Le puedo llamar a Pablito? Si te pego ¿Te defiende? Pues no lo sé Pruébalo, a ver Creo que no Porque es un cerdo ¿No? No ataca o... Lo pruebo, ¿eh? Cerdo ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Pablito! ¡Se ha ido corriendo! ¡Se va corriendo! ¡Pablito, ven! ¡Se va corriendo! ¡Pablito! ¡Que lo atropellan! ¡Pablito! ¡Eh! ¡Pero átalo! ¡Pablito! ¡Pablito, para! ¡Átalo, átalo! ¡Lo llamo, lo llamo, ven! ¡Ven, ahí viene! Voy a coger el coche Voy a coger el coche Te tiene miedo, te tiene miedo a ti Vete a la mierda, no va a tener miedo a mí ¡Jualo! Compi, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Lo siento, eh, tío Que no... Es que no se puede cruzar así, tío ¿Qué ha pasado? Está desmayado Está desmayado Tú, tú eres su amigo ¡Ah! ¿Estás bien, Gustavo? ¿Qué te ha pasado? Me ha roto la cadera Otra vez la cadera ¿Cómo te llamas? El del gorro ¿Cómo, macho? David David, que tiene problemas en la cadera Tío, ayúdame Ayúdame a levantarlo Ayúdame a levantarlo ¡Vamos, hombre! Tanto gritar ¡Vamos! ¡Dios! ¡Poblito! ¡Poblito! Dios, la gente está loca A ver Pero, ¿has llamado a una ambulancia? ¿Has llamado a una ambulancia? ¿Qué ha llamado a mi cerdo? ¿También se lo ha atropiado? ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Pero es que no puedo cogerlo ¿Cómo lo cojo? Mira, le puedo Le doy comida Y me deja Pero no Yo de ti Lo enterraría ahí, eh Yo lo enterraría ahí, eh Un poquito más Para allí Lo enterraría ahí, eh ¿Sabes? ¿Sabes ese veterinario? ¿Qué haces, tío? ¿Hay algún veterinario En la ciudad? Pues no lo sé A ver, voy a llamar Voy a llamar A ver si encuentro Un veterinario Bueno, lo he enviado a casa Lo he enviado a casa Y ahora si lo vuelves a llamar Está bien Voy a probar Pruébalo a llamar ¡Ha vuelto! Ha revivido Pero no le pegue ¡Pero no le pegue, hombre, cabrón! ¡Aparte! ¡Pablito, no te vayas, tío! ¡Ah, me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! No te hace mucho caso ¡Me quiere pegar! ¿Cuántas veces tiene que morir Pablito? Voy a por el coche Creo que te tiene miedo Pablito, ¿eh? Le he intentado llamar Pero cuando está cerca se va ¿Pero por qué me va a tener miedo? Pues no lo sé Pero mira, a veras Espera, voy a comprar vendas Ya que estoy aquí Y se va a la verga, Pablito Póngase camiseta, hombre, caballero Muy buenas ¿Qué tal? ¿Este vehículo es suyo? Ya va a multarlo Sí, puede usted demostrarlo Puede sacar la documentación y demás ¿Hemos recibido una alerta De que había un robo por la zona? Es usted policía Somos agentes de tráfico Usted se llama Pep, ¿no? ¿Era Pep? Sí, me llaman Pedro Pero me llamo Pep Más le vale a usted ser Pep Vale, es Pep Tramusero Vale, entonces coincide con los datos del vehículo Y usted tiene el carnet de conducir todo en regla, ¿también? También Sale usted muy guapo en la foto Eh, gracias Entonces, ¿el vehículo ese es suyo o no? Que sí, que es mío ¿No lo ha preguntado usted por radio? Sí, sí, lo he preguntado yo Está a nombre de Pep Tramusero Esa matrícula Así que parece que está todo ¿Y por qué usted va sin camiseta, caballero? Y con los cristales rotos Eh, pero no ven en el sol ¿Qué hace? Me voy a coger un poco de color Estoy blanco Pero que, a ver No puede ir enseñando a los pezones Yo me he excitado un poco ¿Cómo se va a excitar? Por ver mis pezones Hombre, ¿qué pasa? Porque los tienes muy duros Pero si no los veo, ni yo Bueno, usted lo tiene todo en orden Caballero Eh, puede circular Pero por favor Cómprese una camiseta ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué cojones! No, no, me han dado, me han dado Me han dado en el costado Me han dado, me han dado Me han dado, me han dado Abre el coche, abre el coche Conozco yo ¡Ah! ¿Qué hace debajo del coche? Pero, qué joven Escúchame ¿Quién ha disparado, Pep? No lo sé Si sé lo mismo que vosotros Pero, ¿qué hace debajo del coche? Pero a mí no A su compañero Puede montar Puede montar a Gustavo Encima del vehículo Que no puedo conducir Si lo llevo encima yo A ver ¿Y si me ha disparado un mente vacía? Yo no tengo que hacer todo esto ¿Te ha quitado vida? ¿Te notas más débil? Bueno, un poquito, sí Pero, claro Si es un sin mente Pues da igual la vida que me quite No, pero Porque no mata Un sin mente no te puede eliminar Agentes ¿Por qué no llaman a refuerzos? No sé, pero ahora tengo miedo No sé qué debo hacer Yo me voy Usted váyase, caballero Llévame al hospital, Horacio Vale, vale Que me miren la herida Súbete, súbete Vamos a hacerlo por si acaso Llévame al hospital Hola, buenas Hola, buenas, caballeros Dígame Mira que un loco me ha metido un Disparo aquí en el lado Vale ¿En qué lado? O sea, en qué parte Aquí, en el lado derecho Me encuentro bien, eh Pero es que solo me ha rozado Pero era para ver si me podía meter ahí un puntillo ¿Usted era doctor muerte? Sí, sí, doctor muerte Lo sigo siendo Vale, vale, vale Hacía tiempo que no le veía por aquí ¿Cuántos puntos necesitaría? Nada Eh, dos puntos ¿Cómo va esa? Pues no sé loco Eh No, hijo de puta Sí, es que no sé quién me ha disparado Puede ser que sea un NPC Es decir, bot del server Pero por si acaso Sí, sí, depende Bueno, depende Lo voy a rolear Porque no cuesta nada Para que luego nadie pueda decir Oye, le disparé Y no lo roleo Vale, vale Vale, vale Gustavo Creo que no me están entendiendo, eh Pues igual te pego dos tortazos Y te entiendo rápido, ¿sabes? ¡Mablito! Muy bien A ver si me gusta A ver si me gusta Le mando a tu cerdo como tu padre Muchísimas gracias, doctor De nada, hombre Para eso estamos Que tenga usted un buen día ¿Por qué me está insultando? Y tengan cuidado por la calle Gracias ¿Tienes algún problema? ¿Qué has hecho, Horacio? Pues llamar a mi mascota ¿Y por qué te están insultando? Pues no lo sé Me han dicho Llamando a tu cerdo como tu padre ¿Por qué le insultáis? ¿Un problema? Hombre, digo yo ¿Algún motivo tendrán para insultarlos? Me sale de la punta la polla Algo más Pero bueno ¿Que sois los macarras del hospital o qué? No ¿Eres el tonto del hospital o...? ¿Me quieres comer los huevos? Eh... No Son dos de pueblo, ¿no? Que tienen de mascota un puto Uy, ¿qué ha pasado? Ahí va, quiero que se llevan en el coche, eh Gustavo, se te vio en el coche, eh ¡No! Ya se te lo han llevado Pues se lo lleve, hombre Toma la jenga Toma por cola ¡Ah! ¡Joder! Míralo, míralo Pero ¿y esta basura aquí? Ah, ¿qué hace? Que ha sido... Era para quitar la basura, hombre ¡Mecánico! ¡Mecánico! Dime, dime Que el coche es nuestro Eh... Sí Eh... Me parece que sí Me parece que ya lo sé Pero el tema es que está mal aparcado Sí, es que me habían disparado en el costado Era un momento Ya, pero... Te voy a tener que poner la facturilla Por acarrear el coche, hombre Bueno Me parece bien Yo la pago ¿Pero la podemos pagar aquí mismo? Hombre Pues tenía que llevar el coche hasta el taller ¿Y si le pago aquí la factura? ¿No me puedes dar el coche ahora? Bueno Ya que te han disparado No te acuerdo Sí, es que claro Me han metido un tiro aquí en el costado Sí, sí, sí Enséñame así los puntos A ver Así de costado A ver Mira, 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 mira Mira Me cago en la leche Se verían... Pues parece que has ido a la guerra En el lado derecho Sí, sí Pero bueno, estoy bien Ha sido un susto Vale, vale, vale Pues nada ¡Hasta luego! Está bueno Está bueno Oye, esos de ahí... ¡Pero suéltalo! ¡Suéltalo! Te has hecho caca con esos de ahí dentro Te has hecho caca Espérate Espérate Cuidado, cuidado el coche Cuidado el coche Son mis gafas Son tus gafas, ¿eh? Pues te estoy viendo Que te está reventando Eh, Horacio Escúchame Me he hecho un poco de caca Pero he descubierto Que su coche está ya Al girar a la izquierda Te has hecho caca con ellos ¿Le multamos? ¿Pero por qué les tienes miedo? ¿Tú que no le tienes miedo a nada? ¿Por qué? No sé, porque me han insultado Me sentí atacado Y han insultado a mi padre ¿Pero qué eres, Horacio? Vamos a... Vamos a... Escúchame, eres el puto Horacio ¿Me oyes? Soy el puto Horacio ¿Quién eres? El puto Horacio Pues vamos y déjale las cosas ¡Claras, Horacio! Como os dejes otro golpe Te reviento la puta cabera Toma Toma, pues listo Pero... ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? A ver, que me lo llevo para adentro Pero vamos a ver Creo que estaban ahí, Gustavo Gustavo, creo que estaban ahí Los que me han vacilado ¡Vamos, vamos, vamos! Los de la moto, los de la moto Los de la moto Bueno, bueno ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Gafas, gafas, gafas ¿Pero dónde cojones vais? ¿Pero dónde va usted? Pues nosotros estamos en una persecución Coño ¿Están persiguiendo a un tío Con cameta roja? No, estamos siguiendo una moto Vale, vale Pues no, no, no era ese Bueno, vamos a... Vamos a multar, va Vamos a hacer nuestro trabajo Escúchame Hoy multamos un poco Y vamos a pedirle dinero a Volco Buenas Buenas tardes Hostia, ¿tu voz? Espera, ¿tú en segundo? ¿Tú eres? ¿Gonacio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? No te acuerdas de mí, joder Dime tu nombre Manuel Manuelito Manuel, sí ¿El que fue tu cumpleaños y no fui? Sí, ese mismo ¡Eh, eh! Hostia Cierra el coche y vente con nosotros, Manuel Vale, voy, espérate Si no tengo coche, si lo he robado Ah, no, es este Espera, espera Por favor, conmigo Ahora voy ¿De qué trabajáis vosotros ahora? Que no, que me lo ha dicho él Me lo ha dicho... ¿Ves a...? Hostia, ¿y este? Bueno Toma ¡Jódete, payaso! ¿Y os sabéis lo que hice? Bueno, es que en veras si sois policía No sabéis yo si contároslo Bueno, si son cosas malas... Cuidado A ver, pero... Depende, sí Yo soy de multa fácil, eh, Gustavo Pero soy de tráfico, ¿no? Correcto, exacto Delitos, nosotros no podemos hacer nada tampoco Y no se lo voy a comentar a ningún compañero, ¿no? No se lo vamos a comentar a ningún compañero Si nos tienen manía todos los compañeros Bueno, entonces yo no sé Mira qué velocidad lleva ese A por ese, a por ese ¡Alto! ¡Alto! ¡Para! ¡Para su vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace? Está hecho un cristo. No puede bajar. ¡Sácalo! ¡Sácalo del vehículo, gracias! ¡Baja o te bajo! ¡Voy, voy, voy! ¡Bajas o te bajo, eh! ¡Sácalo! ¡Que baje! ¡Ya baja, ya baja! ¡Baja! ¡Voy, voy! ¡Espósalo, espósalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Espósalo! ¿Dónde iba usted a esta velocidad, caballero? No tengo excusa. A ver, pero cuénteme qué había pasado. Cuéntemelo, somos gente comprensiva. Voy un poco depresivo, agente. ¡Madre mía, señor! O sea, estás con depresión. Sí. ¿Por qué motivo? Mujeres. ¿Mujeres? Madre mía. Y porque te ha dejado tu novia, conduces a 300 por hora. No, a 300 no. Este coche no coge 300. Bueno, era un... 284. Lo he visto ahí. Tampoco. ¿Tú eras el que antes hemos visto sin camiseta? Sí. ¡No me jodas! Sí, yo te estoy diciendo que me habéis esposado antes, coño. No me... Esta vez sí que te cae multa, eh, amigo. ¿Eres Pepe? Te va a caer una multa. Bueno, pues espérate. ¿Por qué no puedo registrarlo? ¿Qué botón era? ¿Por qué? Venga, venga. Dísela, dísela. ¿Qué botón era para registrarlo? Giro indebido. Artículo 1.2. ¡Eh, eh, eh! Quieto, quieto. ¿Dónde vas? El artículo 1.16. Conducción temeraria. Toma. ¿Has tomado drogas, alcohol? Pregunto. Yo no. Nunca tomo drogas ni alcohol. ¿Vas drogao? No. ¿Es suyo este coche? Pero si lo acabas de revisar hace un rato. Sí, sí, es suyo. Ese era Pepe. Ya, pero esto tiene que ir al taller. Así no puede circular, eh. Tiene una mancha aquí, eh. La quito, espérate. Es que... ¿Cuántos artículos le pongo? A ver, necesito un 10.37 en mi 10.20. Aquí hay un coche con... Bueno, un accidente terrible. Esto es siniestro total. Matrícula XIC768. Escuchame Gustavo, le voy a quitar una mancha que tiene aquí, ¿vale? Vale. A ver, aparte un segundillo. Vale, quita. ¿Qué hace? Es que tenía una mancha al coche, cuidado. Sí, claro, claro, claro. Pegándole al coche. A la Uyye le he pegado aquel coche y ya está. Sí, espérate, espérate. Pégale, pégale. Pégale. A ver, hago así. A ver, por favor, quédate quieto. Quédate quieto. Debo entregar la multa. Me bajo. Eso es abuso de poder, eh. Interacción de la edición. Te debería meter más multas y yo te debería meter 300, eh. Ah, vale, nada, nada. Pues no tengo ni un clavo. Solo te meto en la conducción temeraria, pero tenés que meterte, saltarte las señales de tráfico, giro indebido. Vale, el coche se la llevó a la grúa ya. Te saca, tonta, la autoridad. Y muchas más faltas de respeto. Y se las perdono, eh, Pep. ¿Cuánto le has metido, Horacio? Nada, solo le he puesto conducción temeraria, 300 dólares. Está muy bien, eh. Pero si quiere, le meto más, eh. Está muy bien. Bueno, pues lo paga usted. Le recuerdo, para volver a la ciudad, usted no puede robar un vehículo, eh. ¿Qué es robar un vehículo? ¿Cómo que qué es robar un vehículo? ¿Cómo que roba yo? Pues coger un vehículo que no está a su nombre. Bueno, ¿y quién ha dicho yo que voy a robar un vehículo? Es decir, si usted coge ese coche de ahí tan bonito, negro, parado, conocerá la furia española. Entonces, coger el amarillo prestado que hay ahí. ¿Cómo? Cógelo, cógelo un momento, cógelo. ¿Cómo? Cógelo, súbase. Pep. ¿Qué? Suba, suba. Adelante. Coge el amarillo. No, 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 sube, sube, Pep. Sube el amarillo, sube. Sube también. Tranquilo, sin miedo. Yo no tengo que hacer nada, Pep. Ya, ya. Mira, es que, escúchame una cosa. Estoy seguro. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Ahora va a robar un coche seguro. Ahora va a robar un coche, no voy andando. Hostia, que no puedo subir. Pero qué bueno, ¿qué haces? ¿Te has quedado congelado? Sí, sí. Se me ha pillado el tendón. ¡Cuidado, payaso! A ver, Horacio, ¿puedes sacar este coche negro de aquí en medio? Lo saco. Pero hay un cimente dentro, ¿eh? Hostia. Es verdad, que has matado a una persona. ¿A quién lo ha matado yo? Yo no me he matado. Pep, ¿has matado a una persona? Bueno, espérate, espérate. Nada, nada, multa, multa. En la cárcel, en la cárcel. Pep, por favor, Pep. ¡Párate, Pep! Deténlo y sube al vehículo. Te ha dicho que eres un payaso. ¿Cómo? ¿Te han dicho que eres un payaso? A ti, Manolo. Espérate, espérate. No puedo bajar ahora. Gustavo. Vale, me aparto. ¿Qué, qué, qué? ¿Me ha llamado payaso? ¿En serio? Sí, sí. Putos policías payaso, se ha dicho. ¡Cuidado! Perdón. ¿Has dicho putos policías payaso? Pep. No, ¿has dicho putos policías payasos? Sí, sí. Y que el del traje se vaya a vender biblias. ¿Has dicho eso? Pero, ¿has dicho putos policías? Escúchame, súbelo que lo llevamos a comisaría. Súbelo. Súbelo. Súbete, súbete. Gustavo, ¿me das permiso para meter una paliza? Súbete. No, que se encarguen los policías. Nos vamos a llevar a comisaría. Se acabó. Abre la puerta y súbelo. No lo entiendo, no lo entiendo, tío. Sube. Muy sencillo. ¿Cómo quita? Eso te saca a toda la autoridad, ¿eh? ¡Suba el vehículo! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Suba el vehículo! Vas a ir a comisaría y vas a repetir las mismas palabras allí delante de la policía. Horacio, oblígale a subir al vehículo. Pero que dame una pistola o algo. O subes, Pep, o te subo. Pep, sube. Sube al vehículo, Pep. O subes o te enchufo, Pep. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, o sea, ahora lo explicarás allí lo que has dicho. Putos policías, ahora se lo dirás tú allí delante. Pero que eso yo no lo he dicho. Ven, que te... Sube, que te leo los derechos. ¿Subes o te subo? Mira, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me estás poniendo muy difícil esto, ¿eh? No voy a subir. ¡Sube al vehículo! Pero no voy a subir al vehículo, ni de coña. Déjalo en paz. ¡Que te está apuntando con la pistola! ¡Sube al vehículo! Pero a ver, o sea, no entiendo por qué... Escúchame. Sube al vehículo, por favor. Sube al vehículo, Pep. Jódete, Pep. A ver. Ábrele la puerta, Horacio, y mételo. ¿Tú ves normal que tu compañero me venga insultando todo el puto? ¿Lo ves normal? Yo a ti no te he insultado. Te voy a leer los derechos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No lo entiendo. Tiene usted derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacerlo y no contestar a ninguna de las preguntas que se le formule. Tiene derecho a ser tratado con un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Y tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuera delito. Tiene derecho a comida y bebida si fuera necesario. Y tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un policía. ¿Le ha quedado claro? ¡Pep! ¡Pep! Mira, a tomar por culo, a comisaría. Agentes, aquí le traemos a un detenido. Eh, de acuerdo. ¿Quién en concreto? Su nombre es Pep. Bueno, no, este no es. ¿Dónde está? Este, este de aquí, perdón. El del traje en el de aquí. Sois ustedes lo que imagináis que soy, ¿no? Somos ayudantes de Conway. Sí, la patrulla canina. Fue con nosotros, una foto. Compisón, sí, están trabajando. Sí, algo, bueno. Este señor se llama Pep. Pep ha conducido a 300 por hora, ha matado a una persona, ha puesto resistencia. Bueno, terrible. Terrible conductor. Y terrible persona. Caballero. ¿Has dicho que ha matado a una persona? Correcto. No es verdad. En un accidente. Bueno, si no que le explique las cosas. Ha pasado aquí, señores. Torrente se va a... Que se cree que es torrente. Que nos traiga un detenido. Sí, para que ustedes hagan lo que ustedes crean conveniente. O sea, terrible el comportamiento de Pep. ¿Quién es Pep? Ha habido de sacar a la autoridad y todo esto, torrente. Ha habido de sacar a la autoridad. Compariano, mételo dentro y vamos abajo con él. ¿Hablan con él? Aunque está creciendo su derecho a estar en silencio, ¿eh? Sí, no habla el tío, no habla. Igual tiene abogado o algo. ¿Usted está inseguro de que ha realizado esos actos, verdad? Le he leído los derechos y todo antes de traerlo. Con lo cual, si quiere estar callado, haya él. La multa se la va a poquear, coquillo. Me ha dado que se la va a poquear. ¿Qué cojones hace escupiendo el suelo? ¿Pero por qué escupes, Horacio? A ver, señores, mire, esto es muy fácil. Ustedes, eh... Lo han detenido porque creen que ha hecho algo mal. ¿Cómo que creemos? ¡No, no, no! ¡Lo ha hecho! Vale, vale, vale. Su vehículo ha sido incautado y tiene una multa. Bueno, mira, yo estoy de este chico, ¿eh? Que no se ha poca de rodillas, coño del anteno. ¡Qué vicio tiene! ¡Se está atando los cordones! Todo el resto te ha mirado raro este hombre, ¿eh? Que tiene mucho vicio. Yo no quiero saber nada. Le hemos puesto una multa por conducción temeraria y se le ha incautado el vehículo. Bien. Un Tesla color blanco o plata. Y aquí lo traemos para ponerlo a vuestra disposición. Vale, pero por conducción temeraria no hay que multarlo. O sea, no hay que meterlo preso. No, no, pero es que se negaba a entrar en el coche, se negaba a insultar a mi madre. Terrible. Ha dicho payaso, payaso, policía. Payasos, policías, ha dicho. Payasos, policías. Torrente, maricón, no sé qué. Madre mía. Usted también va a ir para adentro por bocas. No, no, ha dicho eso, yo que sé. Mire que lo dudo bastante. Yo que sé, hermano. No, si quiere va para adentro usted también. Y le bajo abajo y pongo las cámaras en bucle, ¿quiere? Bueno, señor agentes, ustedes interróguenle, hagan lo que tengan que hacer y ya está. Y si consideran que lo ha hecho mal, le muntan y si no, pues déjenlo fuera. Aquí le dejamos a Pep. Ahora ustedes sacan lo que crean conveniente. Pero ustedes no sabéis realizar un código 5. ¿Usted sabe cómo es el código 5? Sí, pero ahora mismo no me apetece realizar un código 5. Pero deberían de realizarlo ustedes. ¿Tiene mala rima? No, porque no tenemos potestad para hacer nada más que traer a la gente aquí a la puerta. Correcto. Conway nos dijo que el que diera problemas lo metemos en el coche y lo traemos a comisaría. Perfecto, pues entonces lo solucionamos. El caballero no quiere hablar, ¿no? No, 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 está en silencio, se niega. A lo mejor con ustedes sí que hablan con ustedes. Dígame, agentes, dígame. Ah, mire, vale, perfecto. Pues ahora bajamos y hablamos, ¿vale, caballero? Exacto. Perfecto. ¿Le han leído los derechos? Sí. Vale. El del traje azul, ¿cuál es la rima que decía que era mala rima? Eh, no, yo no he dicho nada. Sí, sí, dígalo, dígalo. ¿De qué? Yo no he escuchado. Ha dicho que el código 5 tenía mala rima. Segundo, me está llamando mi madre, un segundito. ¿Cómo se caquea, eh? Por cierto, ¿está Volkov? Que yo sepa no... Vale, vale, vale. Si aparece, que nos avise. ¿De cuándo ustedes pertenecen a los Sounds of Anarchy? ¿Es nuestra indumentaria? ¿Por qué significa? Ah, pero no pertenecen al grupo. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo soy yo, soy un muerto de hambre. La indumentaria no es muy apropiada, ¿eh? Si ni me pagan. Claro, yo sé que si les pillan los Sounds of Anarchy, les ponen a la paliza de muerte. Eso que significa, eso es catalán, ¿no? Que me pillen primero. Que me pillen primero. Es catalán, yo no entiendo nada. Que me pillen primero. No tengo miedo. Que tengan buen día. Chicles de esos. Suerte, Pep. Ah, mira, un taxista. Es el primero que conozco. Un taxista. Saludes desde New York, Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va el negocio? Bueno, bien. La gente hoy tiene problemas de… Si la gente tarda en responder, tiene un poco… Perdón, perdón, dígame, dígame. Ha dicho perdón, perdón. No, ahora ya no quiero hablar. Ya no quiero hablar. Vale, va. Ha perdido su oportunidad. Lleva el vehículo a repararlo. Sí, va a la gasolina, ¿eh? Hostia, gasolina. En el mecánico te echarán gasolina, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí, sí. ¿Cómo que no? Lleva el mecánico, lleva el mecánico y… ¡Qué chingale, coño! ¿Qué te lo paga? ¿Los impuestos esos o quién lo paga? ¿Qué va? Si lo pagamos nosotros. Si somos unos pringados. Son unas ruinas, ¿eh? Cómprate una pipa. Manolito, cómprate una pipa. Es que… Yo me tengo dinero encima, luego me la compro, luego. Vale, 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 te digo la cosa. ¿Pero si no entro nada? Puedo coger una joya, me la vendo y me compro la pipa. ¿Sí? Volved a comisaría, normales. ¿Por qué? Es que hemos dejado a Pep. Vuelve. Voy. ¿Qué ha pasado con Guardiola? A ver. Que no nos ha hecho caso. Ha dicho putos payasos la policía. Luego no nos hablaba, no quería subirse al coche. Nos ha costado ponerlo en el coche porque… No sé si sabe usted, pero no podemos empujar a la gente cuando está esposada. Claro, no podemos escoltar, por así decirlo. No podemos escoltar a la gente cuando está esposada. Ninguno se quiere subir en el coche. Claro. Este papel firmado por Conway es una mierda. Mire, perdone, ¿eh? Te cago. Espósale a él, no a mí. Pero espósame a mí. Perdona. Que estaba fumando, hombre. Le has tirado el cigarro en el suelo. No es mejor. Capullo. ¿De qué coño te estás riendo? Yo no me he reído. Se ha rido Gustavo. Claro, por eso se lo digo. Te ha tirado el cigarro, ¿eh? A ver, mire, mire. Espósale a él, déjame fumar, coño. Cuidado, Gustavo, ¿eh? A ver. Vale. Yo... Mira, no... Mi músculo de escoltar no funciona. Y usted me puede escoltar, ¿no imagino? Claro que puedo. Pero no se encina otro cigarro, por favor. Bien. Le noto triste, Conway. ¿Está triste? Estoy hasta la polla. Sí, te noto como... De bajón. ¿Te ha pasado algo, Conway? ¿Que sí me ha pasado algo? Puedes contárnoslo, si quieres. A ver, supernena. Tengo otro regalito. Sí, porque el de ayer era un poco... ¿Cómo que el de ayer era un poco qué? Que no regaló ayer. Primero. ¡Chalecos, coño! Sí, que no sé ni dónde están. Venid conmigo. ¡Qué guapos estáis! Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes a quién te pareces? Aquí en Conway. Pareces un puto marinero de YMCA. Canta conmigo. Y-M-C-A. 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 Y mariconetti. And the letting flow. And the running slow. And the letting... ¡Woohoo! ¡Pásamelo, Gustavo! ¡Pásamelo! ¡Que te lo doy, que te lo doy, que te lo doy! ¡Píalo, píalo! ¡Píalo, píalo, píalo! ¿Te gusta conducir? ¿Qué coño estás diciendo? El anuncio de la tele de ¿te gusta conducir? Que sacaba la mano por la ventana. A ver, ¿cuántas paradas hoy? Eh, hoy hemos parado... Tres o cuatro, creo, ¿no? También te digo que llevamos 50 minutos trabajando. Y tienen a uno encerrado aquí. Lo hemos traído aquí a comisaría. Coge el teléfono en nuestra cama. ¿Esto era el regalo que nos iba a hacer? He pensado que era otra cosa. La mierda, regalo. Bueno, estoy por quitármelo, ¿eh? ¿Te gusta conducir? Hola, mi amor. ¿Estás solito? Hola, mi amor. ¿Estás con Conway solo? ¿En serio? ¿Por qué no te vienes con nosotros a pratudiar un poquito? A meter unas multas. ¿Con quién estará hablando ahora? Pues con su madre. Hijo, acuérdate de venir a cenar. Y de subirme los medicamentos, hijo. Y hoy no has hecho la cama, Conway. Recuerda que me tienes que ayudar a hacer la tarta de manzana. Que viene tu tía Enriqueta a comer mañana. Sí, madre. ¡Capulla! Te ayudaré si quiero hacer esa tarta. No me vas a obligar, tú. Perdonad, supernenas. A ver, me acaba de llamar una persona muy importante. Que ahora mismo no os voy a decir quién coño es porque me suda la polla. Genial. No podéis escoltar, ¿correcto? De acuerdo, lo entiendo. Vale. Tengo una idea. Sí. ¿Quién quiere ser el voluntario? Yo. ¿Para qué? Vale, vale. Él. ¿Estáis seguros que queréis ser voluntarios? Yo. ¿Tú, Gustavín? Yo. Con usted al final del mundo, Conway. Sí, al final del túnel. Y al final del cartón. Toma. ¡No! ¿En serio? También quiero ser voluntario, ¿eh? ¿Cómo se cambia, coño? ¡Mira, Gustavo! ¿Pero cómo lo cambio? ¡Mira, mira! ¡Mira! Espera, espera, que no sé por qué no puedo cambiarlo. Mantén presionado Tab. ¡Ah! ¡Lo tengo! Muy bien. Veamos, veréis. La distancia de prudencia es de unos 5-10 metros. Es importante que recordéis una cosa. Os he visto hacer auténticas gilipolleces. Siempre, y repito, siempre debéis tener una distancia. Si te quedas aquí a dos putos centímetros, lógicamente el tío hace lo que quiere contigo. Así que tenéis que estar a una distancia de seguridad. Esta, por ejemplo. Sí. Siempre apuntando con el taser. Y no lo uses como si fuese un puto pollo al ascapullo. Lo taseas una vez. ¿No quieres escuchar? ¿No lo puedes escoltar? Lo taseas. Hasta que lo puto entienda. Probad. A ver, taséame tú a mí. Imagínate que... Mira, me guardo esto. Distancia de seguridad. Vale. Vale. Acabo... O sea, soy un conductor temerario y acabo de bajar del coche. ¿Vale? Correcto. Distancia de seguridad, ¿no? Correcto. Y no te hago ni caso. Vale, vale. ¡Baja del coche, payaso! ¡Que te jodan! ¡Con esa cresta que me llevas! ¡Con esa cresta que me llevas! ¡Payaso! ¡Payaso! Tú y toda la policía sois una mierda. Ven a ganar dinero. O te callas o te hispano. Haber estudiado, haber estudiado. Ven, ven. ¡Ah! Madre mía. ¡Patético! ¡Hola, ciego puta! Oye, ¿cuántas veces me va a tasear? Por llevarme al payaso. ¿Se ha ido? ¿No le ha gustado? Bien. ¿Qué ha hecho mal Horacio? Para saberlo. Ahora os lo enseño. Vale. Horacio, conmigo. Vale. Primero, lo más importante. Distancia de seguridad entre tú y yo. Somos un binomio. Tenemos que tener visual en ambos flancos. Este tío está solo. Me da igual que esté solo. Es posible que vaya acompañado. Si viene acompañado y hay un tío esperando en algún matojo o algún edificio, estamos muertos. Por lo tanto... Gustavín. Sí. Venga, tira. Muy bien, ahí. Sencillo. Bajamos del patrulla. Primero. Se apunta. Yo apunto, tú apuntas. Te separas de mí hacia la derecha y yo a la izquierda. Tres, dos, uno. Ya. Baja del puto coche. ¡Baja! ¡Que os den por culo, policías de mierda! ¡Que os den por culo, policías de mierda! Enhorabuena, crack. Tú te lo has buscado. Le vas a llamar policía de mierda a tu puta madre, mamón. Vas a comer barrotes. Te voy a dar yo mismo las putas pastillitas de jabón para que te las metas por el culo en la trena. ¡Gilipollas! Y ya está. ¿Y si hubiera llevado una pistola? ¿Si hubiera llevado una pistola? Sencillo. Voy a sacar el taser, pero imagínese que es una pistola, ¿vale? Para no disparar. Nosotros entramos por esta puerta y es como si seremos del coche. Para esto vamos a ir al parking. De acuerdo. Bien. Estamos patrullando. Estamos de 10.33. 10.33 significa patrullar. De repente veo un coche sospechoso. Me adentro. Pongo el coche horizontalmente al otro vehículo. Me bajo del coche, ¿vale? Si el tío va armado, me tengo que proteger siempre con mi vehículo. En todo momento. Siempre. Haz de tío armado, Horacio o Gustavo. Gustavo, protégete aquí. ¿Yo dónde estoy? ¿Aquí, aquí? Vamos a decir que estás por ahí. Ahí mismo. Supongamos que estás aquí, ¿vale? Sí. ¡Payacho! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! No escuchaba, no escuchaba. A ver, ponte... Bajas el puto arma. Ponte donde... ¡No me da la gana! ¡No la bajo, eh! ¡No la bajo! ¡Baja la puta pipa! ¡Baja la puta! ¡No la bajo! ¡No la bajo! ¡Eh! ¡Disparo, eh! La próxima... Te reviento la puta cabeza. ¿Te ha quedado claro? Mira, 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 mira. ¡Ay, ay! ¡Pum! La próxima estás muerto. La próxima estás muerto. ¡Baja el arma! ¡Ya está! Debéis intimidar en todo puto momento. Intimidad. Intimídame, venga. Hombre, yo solo le digo con wey que le podría haber disparado, ¿eh? Claro, yo te podría haber matado. Eso es cierto. Eso es cierto. ¡Claro! Venga, intimídame. ¿Le parece bien si lo hago con el taser para ver si lograría darle? ¿Como si fuera un disparo real? Muy bien. ¿Quieres probar? Sí. Correcto. Porque no le quiero... No quiero disparar con un arma real. ¿Quieres ver tu puntería? Bueno, quiero ver si sería posible... Bueno, si fuera rápido, si podría darle. Muy bien. ¿Conoces el juego de los cinco pasos? Ah, ¿como el lejano oeste? Espalda contra espalda. Cinco pasos, nos giramos, disparamos. De acuerdo. Uh, eso me gusta, ¿eh? Vale. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ojo! ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero cómo da la vuelta? ¡Ojo, cojo, cojo, cojo! ¡Uy! ¡Ojo, cojo! Casi, ¿eh? Pero otra vez. ¿Me podéis enseñar a dar la voltereta esa? ¿Cómo sea la voltereta? ¿Apuntas, músculo, espacio? Muy bien. ¿Quiere usted conmigo? Casi, ¿eh? Gustavo, te explico, te enseño yo, ¿eh? Venga. Tres, uno. ¡A chuparla! ¡A chuparla, viejo! Muy bien. Otra vez, venga. Ahora, ¿conmigo o con Gustavo? Con quien sea, coño. Dale, dale tú, Gustavo, ahora. Gustavo, te toca a ti ahora. Venga. A chuparla, viejo. Adelante. Venga. Tres, dos, uno, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uf! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Míralo, míralo! Cuidado, cuidado el corazón, ¿eh? ¡Cuidado el corazón! ¿No se levanta? ¡Ah! Muy bien. ¡Sangre joven en el cuerpo, agente! Enhorabuena, crack. Ya no está usted para dar muchas volteretas por el suelo, ¿eh? Para nada, capullo. ¿Qué te crees? ¿Que os voy a reventar todo el puto rato? Tenéis que practicar. Claro, se tiene que… Póngase serio, venga. Póngase serio. Los dos contra usted. ¿Quieres que me ponga serio? Sí, póngase serio y los dos contra usted. Debo recordarte que en un tiroteo me cargué a cuatro personas mientras no hacéis nada. Recuérdemelo. Saludame, crack. ¿Qué crees con una armaleta? Le parece bien… Imagínese que el coche negro ese lo acabamos de robar. Y usted nos tiene que interceptar. Correcto. Vamos armados. Muy bien. Es usted contra nosotros. Muy bien. ¿Cómo lo haría? Queremos verlo. Muy bien. Subido el coche. Ha dicho arma letal, ¿eh? Escúchame. ¿Qué ha dicho? ¿Queréis arma letal? Yo tengo una pipa, ¿eh? Ha dicho, ¿queréis arma letal? Te lo juro. Ves con cuidado, ¿eh? Caballero. Dígame. Deja de coche, anda. ¡Que te jodan, abuelo! Deja de coche. ¿Que lleva arma de verdad? ¿De 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 verdad? Tira, tira, tira. Mete en un garaje. Me ha jodido la rueda. Me ha jodido la rueda. Tira el arma. Se ha pirao. Se ha cagao. ¿Qué hacemos? Vámonos corriendo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, no, tírate al suelo. Tírate al suelo, tírate al suelo. No te ve, no te ve, no te ve. ¿Y mi otra arma? ¡Dale, dale! ¡No! ¡Oír! Se queda quieto, tío. ¿Qué coño hace? Quieto, quieto. No, no, que estamos de prácticas. La ha disparado. Obviamente, con un arma letal estaréis los dos muertos. Cago mi puto, pero ¿qué coño hace? Y Torrente también estaría muerto, Torrente. ¡Toma, gilipollas! Dejad de hacer el capullo. ¿Pero qué capullo? Súper, pero que está habiendo disparos alrededor de comisaría y vengo y me encuentro a estos dos gilipollas con un puto arma juntado. Te cago en mi puta vida, me voy. Son prácticas, tranquilo, gordinflor. ¡Qué gordiflor, si estoy mamadísimo! ¡Venga, me voy a patrullar! ¡Que tenga un buen día, Torrente! No está asignado, eh. ¿Qué habéis aprendido? A ver. Hemos aprendido que usted tiene bastante puntería. Eso es una evidencia. Porque a mí, por ejemplo... Cuéntame algo nuevo. Tengo varias preguntas. Dime. ¿Cuándo se puede disparar a las ruedas de un vehículo? Únicamente en el caso de que la ciudadanía no corra peligro. Ahora mismo, ¿qué he hecho? Os he hecho un pit. Después de haceros un pit, es decir, os he desestabilizado el coche, directamente lo que he hecho es disparar a las ruedas. Una pregunta súper disculpe. ¿Ustedes han disparado armas de fuego? Correcto. Vale. Que estaban oyendo disparos de comisaría y no sabían qué era. No te preocupes. Vale. Importante. El pit. Consiste en lo siguiente. Venid. Pero vamos a ver. El conductor nunca puede disparar a no ser que esté parado, ¿verdad? Correcto. ¿Y el copiloto puede disparar en todo momento? Correcto. Siempre y cuando no ponga en peligro a un ciudadano. ¿Te refieres al poli o al que se pira? Vamos a ver. Si yo voy con Horacio... ¿Horacio puede disparar en marcha? Solo, solo. En el caso de que no vaya a poner en peligro a nadie. Entiendo. Lo primero que hay que hacer, si se ve que hay conducción temeraria y que puede poner en peligro a alguien, se le peta las ruedas después del pit. ¿Cómo se hace un pit? Muy sencillo. Un pit es bloquear el coche, ¿no? Bueno, pit. Llámalo como quieras. Desestabilizar, ¿vale? Este coche, por ejemplo. Lo que voy a hacer es acercarme a él, tomar cierta distancia desde aquí. Acercarme y darle justo en la parte trasera. Tal que así. Vamos a ver. En este justo extremo. ¡Pam! Doy un golpe, desestabiliza el coche. Entiendo. Otra cosa sería una barricada. Una barricada consistiría básicamente, yo estoy colocado aquí, mi pretensión es parar un vehículo en marcha, eso es muy complicado. Masterclass, ¿eh? Esto me gusta porque me interesa. Y justo en el preciso momento donde vaya a cruzar, darle así. Y de esa manera, desestabiliza completamente el coche. Es muy, muy difícil. No lo hagáis. Vale. De acuerdo, entiendo, entiendo. ¿Algún consejo más? Consejo, siempre distancia de seguridad cuando estáis en una persecución. Si el tío va a toda pastilla, vais a toda pastilla, pero debéis tener en cuenta que en cualquier momento puede hacer un giro brusco, puede haceros la 3-14. Eso es muy importante que lo entendáis. Ajá. Entiendo. Tenéis que acostumbraros a hacer giros bruscos como estos, por ejemplo. Os enseño. Vamos a suponer que estoy en persecución. Voy por el puente. Sí. De repente el tío da media vuelta, paro en seco, voy hacia atrás y hago esto. Vale, 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 vale. Si yo paro y empiezo a girar y doy la vuelta, tardo dos segundos más. La táctica es paro en seco, marcha atrás y doy la vuelta. Ah. Gano dos segundos y retomo la persecución. Vale, vale, vale. Luego, derrapar. Freno, derrapo. Pero eso, ¿ha tirado de freno de mano? Correcto. ¿Qué músculo es el freno de mano? El músculo es fácil. Vale. Frenar, derrapar. Primero un poco de freno y luego derrapes. Correcto. Vale. Primero un poquito de freno y luego derrape. Calculando. ¿Cómo calcula eso usted? A ojo, coño. Experiencia. Entiendo, entiendo. Si os pensáis que esto es con un manual de instrucciones, cojones. No, no, pero nos viene bien resolver varias dudas que teníamos, la verdad. Otro punto importante. Estabilizar el coche cuando se va a toda velocidad. Volvamos. Hago el truco. Estabilizo el coche. Voy a tomar unos 190 kilómetros por hora. Ahora sí, quiero parar y girar. Frenada, derrape. Tiro para adelante. Voy todo recto ahí. Estad atentos a lo que voy a hacer. Voy a coger un bache. Cuando coja el bache, músculo control para estabilizar el coche. ¿Veis? Amigo, eso no lo sabía yo. A mí con los baches se me va el coche a la verga. Y si le doy al músculo shift, en ese caso el morro iría hacia debajo. ¿Veis? ¡Hostia! ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Frenada y derrape. Girando. Vale. Madre mía. Toma. Cuando tengáis experiencia, lograréis hacer este tipo de movimientos. Claro, que esto en una persecución es fundamental. Es básico. Tened en cuenta que lo más importante con estos coches es tener maniobra. Porque normalmente los coches que inician código 1, es decir, persecuciones, tienen mayor velocidad, tienen mayor velocidad punta. Entonces yo debo tener un control perfecto del coche. Sí, porque a la mínima que se te vaya un poco se acabó la persecución. Exactamente. Yo tengo un control absoluto. Entonces, en este caso, normalmente las persecuciones siempre las acabo pillando. O se estrella el tío o lo pillas. Correcto. Lo ideal es hacer que el tío se coma una pared, se coma algo, pero siempre de forma horizontal. Nada de reventarle. Es una vida humana, no hay que matarle. De acuerdo. Y por qué no nos acompaña usted ahora con el Audi y nos puntúa. Y así ve cómo trabajamos. Muy bien. ¿Queréis que vaya? También tengo otra duda, pero no sé cómo formular esta duda sin salir mucho de la mente. Intenta formularla. Lo intento. Lo intento. Vamos a ver. Imaginemos un tiroteo. Correcto. Un disparo le alcanza, como le pasó ayer a usted. Por lo que pasa es que no lo recuerda. ¿En qué momento debo tirarme al suelo? Porque, claro, he visto gente que le disparan y sigue disparando, otra que cae al suelo. ¿Cómo diferencio yo el que debo caer o no? Bien. Te explico. Tú tienes un cierto aguante. Ese aguante va a funcionar por porcentajes. Vamos a llamarlo así. Dependiendo de dónde te disparen. Entonces, si a ti te están disparando, te alcanzan hombro, te pueden llegar a alcanzar el pecho, te pueden llegar a alcanzar incluso una pierna, pie, lo que sea. Sí. Tú sigues en pie. No te han matado. Y tú, por extensión, como quieres sobrevivir, lo primero que vas a querer es matar al otro. Y lo vas a dar todo hasta matarle. ¿Qué significa? Que hasta que caigas definitivamente dispara. Hasta la muerte. Entiendo. Si sobrevives y estás muy tocado, empieza a evaluar tus heridas, como en la guerra. En la guerra es muy sencillo. Cuando a mí me alcanzaban, me disparaban, a mí me han ametrallado por todas partes. Pero una puta bestialidad. Tengo marcas por todo el cuerpo. Cuando yo estaba en el frente, era muy sencillo. Me reventaban, me cosía tiros. Yo seguía disparando, me daba igual. Hasta que yo no cayera, seguía. Y luego, cuando estaba en la puta trinchera, o me escondía detrás de un puto árbol, o incluso detrás de una puta roca, como era en puto Kabul, empezaba a subsanar mis heridas. Las salaba, me hacía torniquete, sacaba pólvora de las balas. Improvisaba. Es decir, usted se daba cuenta de los daños una vez acababa de disparar, ¿no? Correcto. Vale, entiendo. Con esa frase me queda bastante claro. De hecho, hay una cosa... A no ser que le dieran en la cabeza, evidentemente. Correcto. De hecho, la adrenalina que vas segregando cuando estás en pleno tiroteo, es tan bestia que se te pone hasta tiesa. Bueno, hay gente que se pelea, se apuñala y no se dan cuenta. Correcto. Hasta después de un rato que dicen, hostia, ¿qué ha pasado aquí? De hecho, cuando te apuñalan, normalmente no sientes ningún dolor real. Una vez que haya perforado, digamos, por ejemplo, el vientre. Si te apuñalan en el vientre, dependiendo de la sensibilidad que tú tengas en el cuerpo, puede que te des cuenta o no. Pero luego, al cabo de un rato, empiezas a desangrarte. Y ahí es donde sí te empiezas a preocupar. Es como si yo me pongo a clavarte un clavo en la rodilla. Si te clavo un clavo en la rodilla, no vas a sentir una puta mierda. Pero luego te darás cuenta porque empezarás a tener frío en la rodilla. Y dirás, mierda, me ha metido un puto clavo. Entiendo, entiendo. A ver, la verdad es que esto nos está viniendo muy bien. Y si usted va a asistir a algún atraco, próximamente avísenos, porque nos gustaría ver la persecución. Porque aprendemos. Muy bien. Nosotros con la boca callada. Pero nos gustaría ver cómo lo hacéis. Hay muchas cosas que, de hecho, ni siquiera mi propia malla conoce. Hay muchas cosas que todavía no han aprendido. Y son cosas que tendré que ir enseñando a todo el mundo. A vosotros os estoy dando estas clases porque sois unos auténticos capullos. Y como sois unos capullos que no tienen ni puta idea de nada, pues lógicamente tengo que poner un esfuerzo extra. Porque además el gobierno me paga porque vais con subvención, retrasaos. Normal, sobre todo Horacio. A ver, nenas, hay un robo de vehículo en curso. ¿Queréis asistir o no? De acuerdo, conduce Horacio. Vale, pero vosotros no lo veis. Ah, pues conduce... Hostia, vale, vale, pues conduce a usted. Y nosotros bajamos y lo detenemos. Con el Audi. Sí, sí, me parece bien. A ver qué tal, porque... Ábrelo. Está abierto, ¿yo he podido entrar? No, 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 ábrelo de dentro. Superintente. A ver, prueba ahora. Ponme un mensaje de Alberto Alfano. ¿Pero qué le pasa a esta mierda de coche? Voy a mear, gente. Estoy doradillo. Por cierto, ¿dónde son los robos estos de los coches? A ver, hay un capullo, como ya dije anteriormente, que se dedica a robar cochecitos. Pero es donde el otro día tuvimos problemas. Sí. ¿Qué, qué, qué? Pero para, coño, ¿no ves que...? Hola, muy buenas, caballeros. ¿Qué pasó? Que ya las tengo arriba, cojones. Esos que no las ves. ¿Estás ciego o qué? Las gafas o algo. Tranquilo, no hace falta ponerse... Ya nos podemos ir, entonces. Venga, vamos, chavales. A ver, tú, ¿dónde vas? No sé, me dijiste que me podía ir, ¿no? Para patrón, ya. Espera, espera, ahora me bajo del asiento. Tranqui, conduce. Pero no veo dónde tengo que ir. No hay que ir a ningún sitio, ya lo hemos parado. Ah, pensaba que había más gente robando vehículos. Este capullo ya lo tenemos. ¿Le ha gustado? Vamos a vehículos normales y que lo vea. Exactamente. ¿Le ha gustado? Ahora quiero ver cómo actuáis con vehículos normales. Vale, vale. Es que Gustavo no ha bajado del vehículo, ¿eh? Estaba en mi mente. Cuidado, cuidado. Han atropellado a un policía, ¿eh? ¡Alto! Había un policía en el suelo. No corre más, ¿eh? Le hago un pit. Todavía no. Es demasiado peligroso. ¡Ay! No, no tengo pit. ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Quita! Ya va la policía, que no quiero ir yo a entrar. ¡Cuidado! ¡¿Qué?! ¡Gafas, gafas, gafas, gafas! Vale, gafas, vale, vale. ¡Gafas, sigue, sigue, gafas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Se te va! Pues lo he dicho. Distancia prudencial, coño. Ya está, ya lo hemos perdido. Que este ya no aparece más. ¡Enhorabuena, crack! ¡Cojones! Se ha escapado, ¿eh? Ve hacia allí, donde lo ha marcado. Tira. Todo eso por no dejarme hacerle un pit, ¿eh? A mí, yo podría haberle disparado la rueda, ¿eh? A ver, la matrícula es HZV603. Tira para arriba, para arriba. Me da a mí que he visto uno rojo. ¿Ese rojo? No lo creo, ¿no? Vuelve atrás. No. Vuelve atrás, vuelve atrás. ¿Dónde he marcado? Rápido. Joder. Es que no sé hacer la vuelta de 360. Qué malo. Es como un puto Playmobil. ¡Este, este! ¡Santo Dios! ¿Qué quieres? ¡Vatarnos! ¡Vue a por ese, eh! ¡Vue a por ese! Ese no lo pillas en tu vida, Horacio. Júgate algo. Es que, claro, sin sirena... No se para a nadie. No se para a nadie. Ya veis que no me hacen caso. Superintendente, este coche no corre más. Es mejor que os dé un coche oficial. Claro, porque se piensa... ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No! ¡Es que eso no va! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era eso? Pero... ¡Para! ¡Alto, alto, por favor! ¡Alto! ¡Qué pasa! ¡Qué coño haces! ¡Eso es un vehículo propio, anormal! Pero iba muy rápido, ¿no? Venga, empezad. ¡Hola! ¡Caballero! ¡Hostia, menuda finca! Póngase contra el vehículo, por favor. ¿Dónde iba tan rápido? ¡Cállese, señora! ¡Cállese! A ver, Horacio. Espera, que aparto el coche. Claro, aparto. ¿Eh? ¿Dónde iba tan rápido? No he ido a ningún lado. Sí, sí. Ibas muy rápido. Usted ve normal la velocidad que llevaba. Creo que se equivoca, pelo escoba. ¿Cómo? ¿Me han llamado pelo escoba? Hombre, es lo que tienes arriba. ¿Cómo? No, no, no. Perdón, 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 perdón. ¡Ah! 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 ¡Oye! Contra el vehículo. ¿Y este quién es? Pues estoy chulo, ¿eh? ¿Cómo? No para de faltar al respeto, ¿eh? Póngase contra el vehículo. A ver, antes de seguir. A ver, ¿este vehículo es suyo o es robado? Hombre, no sé. Mira mi pijama y mira el coche. ¿Tú qué crees? No lo sé. Le estoy preguntando. Tiene sentido. Voy a... ¿Dónde tiene la licencia de conducir? Voy a comprobar. En el bolsillo. Sí, por favor, me comprueban esta matrícula. ¿Derecho o izquierdo? ZB. El izquierdo. 3, 1, 3. Sí, 3, 1, 3. Que iba a venir a mi abuela, coño. Pablo Asecas. Exactamente, el mismo, el igualable, el original. El indiscutible Pablo Asecas. Más bien conocido como el pijama Sol Yoti. Dile a tu mamá que te compre un puto traje. Tú te callas, superenclanque. ¿Qué coño has dicho? Superenclanque. Madre mía. ¿Qué coño acabas de decir? Lo he escuchado. Muy bien. 3, por falta de respeto. A ver, estoy buscándote la licencia. Que a mí mi madre me ha abandonado. A ver, gorritos. No me extraña que te abandonara. Hombre, creo que con las manos gastadas no te puedo dar nada, ¿eh? Te estoy metiendo yo la mano en los bolsillos. En el bolsillo izquierdo. Aflójale, aflójale un poco a las esposas. Aflójale a las esposas. Aflójame a las esposas más que sea. Pero no se las sueltes, aflójaselas. Bueno, Pablo Asecas, le informo que vamos a proceder a sancionarle por conducción temeraria y por exceder velocidad en vías secundarias y vías, no, perdón, en vías urbanas. Y todo eso son 350 dólares. Y falta de respeto al superintendente del Cuerpo Nacional de Policía. Multiplicado por tres las faltas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque lo has hecho tres veces, capullo. Mira, falta de respeto. Puedo decirte lo que quiera, capullo. Ah, claro, ah, claro. Tú sí, yo no. Y artículo 2.3. Faltas de respeto a otro civil. 500 dólares, porque usted me ha faltado el respeto a mí también. ¿Tú no eres policía? Soy un parquímetro andante, según el superintendente. Correcto. Acompáñenos, caballero. Entra en el coche, por favor. Vale, vale. Métele tú la multa, si no, mientras. Entre. Vale, yo de copi, venga. Vete atrás, anda. A ver, pues que entonces no cabemos. Sí, que cabemos. A ver, ahora ponte aquí. No, ahora. Allá atrás, atrás, atrás. A ver, ponte detrás, caballero. Muy bien. Gracias. Madre mía, es un croquis que hace falta aquí, ¿o qué? Leedle los derechos. Eso, Gustavo, que se lo sabe de memoria. A ver, le leo los derechos, caballero. Sí, bien. Tiene usted derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacerlo. Vete de los putos derechos. Dale, dale, Gustavo. Si quieres me lo digo. Pero se lo estoy haciendo, ¿no? No, no se te escuchaba. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Tiene usted derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tiene derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese flagrante de delito. Tiene derecho a comida y bebida si fuese necesario. Tiene derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario de la policía. ¿Le ha quedado claro? Más que claro, pero yo. Estupendo. Y asistencia sanitaria. Sí, sí, lo ha dicho. Lo del médico lo ha dicho. Sí, sí, lo ha dicho, lo ha dicho. ¿Cómo era? Superintendente. Ah, eso es que entiende muchas cosas, ¿verdad? ¿Entiende de todo? ¿Pedrito? No, coño, es verdad. El intendente es el que entiende cosas, ¿verdad? ¿Pedrito? Es que mi papá me decía que yo soy especial. Pedrito, estás modo gracioso hoy. ¿Qué coño es, Pedrito? Yo soy Pablito. ¿No eras? ¿Pablo? ¿Pedrito Asecas o Pablito Asecas? Pablo Asecas. Pues Pablo Asecas, estás modo gracioso. Yo te recomiendo que te calmes porque si no, yo no, pero te van a caer hostias por parte del cuerpo, ¿eh? Cachadlo. ¿Lo caché yo que me gusta tocar o lo cachas tú? Ya lo caché yo. Cachéalo. Manos arriba, por favor. No se la jula, ¿verdad? ¿Qué lleva encima? No lleva una mierda. Muy bien, para adentro. Está limpísimo. Hombre, pues claro. Te brilla la camiseta, la oscuridad, ¿verdad? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Es mi ropa que me la dice mi papá que trabaja en guche modista. Muy bonita, amigo, muy bonita. Muy bien. El gorrito, que vienen de serie. ¿Cómo brilla por la noche? Y el gorrito me lo compré en el puesto de perritos que hay ahí al frente, en Plaza Central. Le queda muy bien, caballero. Por un gorrito. Enhorabuena, crack. Lo van a detener por exceso de flow. No vas a salir de ahí en la vida, muerto de hambre. Podrido. Estoy cantando. Drogadito, asqueroso. Lo único que te queda es cantar. Drogadito, asqueroso. Te vas a pudrir ahí. ¿Y a dónde me vas con ese sombrero? Te vas a pudrir ahí dentro. ¿Y dónde vas tú con ese pelo? Mira, mira, te meto un tiro. Te meto un tiro en la cara, güerro. ¿Qué me vas a meter un tiro? Esa pistola es de mentira que es un puto tracer de mierda. ¿Pero dónde vas? Ay, toma, tira, tu compañero. Di que sí. Esa es la policía. Esos son tus héroes. Esos son tus héroes. Con esa gorrita que me llevas. Esos son tus héroes, ¿verdad? Ahora qué. Ahora el Crestita ya no pone más huevos, ¿eh? La gallina esta. Sinceramente, amigo, tenía muchas ganas de hacer esto. Bueno, pues te has sentado bien, ¿ah? Que sí. Pero voy a tener que decir que has sido tú. Voy a avisar al... ¿Qué cojones? Se ha desmayado de golpe. Sí, sí, de golpe fue. Eso está claro. ¿Qué ha pasado? Que le he golpeado sin querer. Has dejado a tus dos mascotas solas y se han descontrolado, por lo que veo. Entra. ¿A dónde entro? Aquí. Hostia, se va a ser la comunista. No me gusta para nada. Joder, os estáis quedando sin celdas, ellos que vosotros les dejamos salir. Ay, Dios mío. Al hospital, venga. Es decir, ya no sé... No, la puerta trasera, la puerta trasera. Me encanta este juego. ¿Lo he dicho alguna vez? Sois dos capullos. ¿Eres consciente de que hay un tío que se quiere puto a suicidar? ¿Cómo? Sí, coño. Tengo que ir a una puta negociación de suicidio. Pues déjenos aquí, váyase. Ya me encargo yo de esto. Pero bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. Bárrame, lo saca con cuidado. ¿Qué haces? Estás loquísimo. Hostia, que está muerto. Hostia. Como nuestro compañero. Joder. Doctor. Dígame. Tenemos un problema. Amigo. ¿Qué problema? Se ha comido una sumata de hostias y se ha quedado muñeco. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. No lo he tenido. Sí, le ha pegado un delincuente. ¡Horacio! ¿Es usted un ángel? No, soy un MS. ¿Gustavo? ¡Horacio! ¿Qué ha pasado? Te veo como negro. Te has oscurecido. No, no, no. ¿Has pasado? Muchas gracias, doctor. ¿Por qué llevan aquí chalecos? Antíbalas. Trabajamos para Conway. Ah. Ah, vale, vale. Es que es por seguridad, supongo. Correcto. Correcto. Sí, sí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que te ha golpeado un preso. A mi caso, él es mi amigo. ¿Quieres que vayamos a hablar con él? ¿Vamos a hablar con él? Vamos. Muchas gracias, doctor, ¿eh? Buenas. Mire, le comento. Trabajamos para Conway. Ajá. Y hay un preso ahí abajo, que no sé si seguirá ahí abajo. Pero que ha dejado inconsciente a mi amigo. ¿Ha dejado inconsciente a su amigo? Sí, me lo ha dicho él y queríamos hablar con él. Y básicamente Horacio quería hablar con él para ver qué es lo... No sé por qué ha hecho eso. Compañero, el preso de abajo no lo saques todavía. Sí, eso lo ha ido para verlo. Hostia, Cresti, ¿te has despertado? Este es, este es, este es. ¿Este es? Este. ¿Este ha sido? Te ha hecho con una llave como de Kung Fu. ¿Yo? ¿Tú me has pegado? Por eso yo estaba encerrado. Sí, sí, pero ha sacado la mano por los barrotes. Compañero. Aquí, Gustavo me ha dicho que tú me has sacado la mano por los barrotes y me has hecho una llave de Kung Fu. De Kung Fu. Y me acabo de despertar en el hospital. De Kung Fu. ¿Has sido tú? Eso lo has dicho. Sí, eso me ha dicho. Yo le creo. Bueno, si tú le crees, allá tú. Bueno, pero ¿lo has hecho o no? ¿En quién confías? ¿Lo has hecho o no, pelo SR7? Tú no dijiste que confías en él. Pues confía en él. Pero capaz de ponerse si es que estoy a cumplido condena. Es que si confío en él, le tengo que reventar la cabeza ahora mismo. A ver, no grites tanto. Estoy a cumplido condena. Calma, calma. Calma. Denúnciame, pero si de verdad me has tumbado con una llave de Kung Fu, tendré que reventar la cabeza. Con una llave de Kung Fu. No sería muy inteligente por tu parte si te tumbé una vez estando encerrado. ¿Qué no voy a hacer estando suerte? Caballero. Oh, eso es verdad, ¿eh? A lo mejor es que no me he dado cuenta. Pues con la razón me das. Pues ahora me pidas preparado. Eh, tranquilos, tranquilos. No, no, aquí nada. A ver, a ver, por favor, que está la policía aquí presente. Es que a ver, ¿no ves que solo le crece una línea de pelo hacia afuera? ¿Qué resto le crece hacia adentro? Dígamelo. ¿Me has dicho que te llame por Twitter? Hostia, Gustavo, menos mal. ¿Qué pasa? Cada día tienes un número diferente. ¿Este es otro número? Sí. Joder, ¿pero cómo puede ser que...? Si yo no me cambio el número. Pues no sé, cada día tienes un número diferente. Yo creo que es un fallo de mente, ¿eh? No sé. Cuéntame. Escúchame. Confío en ti plenamente. Hombre, por supuesto. Que no digas nada. No, no, tranquilo. Eh, tienes que conseguirme ver si... Si Trujillo está escoltado por la policía mucho tiempo. Si lo ves, me avisas. Si no lo ves, no pasa nada. Si Trujillo está escoltado por la policía. Sí. Ah, mira, ahora mismo estoy en comisaría y aquí no... Ah, o sea, Trujillo tiene protección de la policía actualmente. Eso es lo que creemos, porque se ve que se chivó de unos chavales porque es un puto topo de mierda. Trujillo es un sapo. Té de Trujillo, té de topo, té de traidor. Lo es. Lo es. Lo es. Y claro, espero que no digas nada de Gustavo. Pero si yo no me llevo con Trujillo. Vale, vale. Desde hace tiempo tenemos ahí como... Unos rocecillos. Se ha automarginado. Sí, aparte me ponía verde. Me han dicho que me ponía verde. Ya, es un poco... Muy criticón. Y ahora... Me pegó una paliza el otro día. Pero vamos. ¿Qué te pegó? ¿Trujillo? Todos los días, ¿no? En plan... Cada vez que le veo le llamo topo y me pega. Té de topo. De Trujillo, ¿eh? Té de topo. Té de traidor. Bueno, tú no te preocupes. Tú no te preocupes porque ahora mismo Horacio y yo estamos... Bueno, estamos medio metidos en el cuerpo. Vale, pues si lo ves escoltado... Si lo ves escoltado... Tú solo si lo ves escoltado me dices. Por supuesto, yo te informo. Venga, hasta ahora. ¡Horacio! Ahora, ahora, ¿tenés un chicle? Sí, sí, tenés una llamada. Dime. Me ha pegado ese... Bueno, le he pegado un puñetazo y me ha pegado el uno y nos hemos pegado ahí un poco de hostias. Pero bueno. Se ve que Trujillo... Se está liando, ¿eh? ¿Dónde se está liando ahora? Se ve que Trujillo ha traicionado a todos sus amigos para dar información a la policía. ¿Qué es un sapo? Bueno, eso ya nos lo dijo el superintendente. ¿No te acuerdas? Sí, sí, pero... En el aparcamiento aquel. Por eso el otro día entonces apuntó aquí a todo el mundo. ¿Dónde fue? No me acuerdo dónde fue, pero... En el hospital. Buenas tardes, caballero. ¿Usted es agente de narcotráfico, o no? ¿Cómo? O sea, el agente de tráfico es usted, ¿no? ¿Qué voy a hacer de narcotráfico si yo me meto de todo, caballero? ¿Qué quieres? El agente de narcotráfico es usted, ¿no? El agente de narcotráfico es el otro día. Te enchufo, te enchufo al final. ¡Que me lleves al hospital, coño! ¿Qué se están dando? No sé si se acuerda usted que me dijo que no le gustaba mi luz. Quietos, quietos, por favor. Quietos, quietos. Venga, al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo, que estoy volando, gilipollas. Al suelo, que te tumbes, que te tumbes. No te acerques, no te acerques, no te acerques. No te acerques. Haya paz, por favor. Tú maten el suelo. Tranquilo, tranquilo. Tú maten, tú maten. No te acerques. Tranquilo, tranquilo. Gustavo, Gustavo. Tranquilo, paz. ¿Qué es eso, eh? Tranquilo, Horacio. Tranquilo. Gustavo, hay un tío haciendo fotos. Me estoy haciendo nervioso. Mira si tío haciendo fotos. Bailo en tu puta cara, en tu puta cara, bailo. Venga, tranquilo. Baja el arma, baja el arma, baja el arma. Diálogo, diálogo. Baja el arma. ¿Te vas a relajar? Yo bajo el arma. Sí, lo único que quiero. Eh, eh, ¿tú qué haces haciendo fotos? Mira cómo tratan a los pobres ciudadanos estos agentes. Eso va para el periódico. Para eso le pagamos. Escúchame, te parto la cámara, eh. Ah. Te parto la cámara, tírala aquí. Yo te parto tu vida. Amenazando a la prensa. Amenazando a la prensa. Borra esas fotos, eh. Borralas, borralas. Tengo todas las fotos, amigo. No te preocupes. Hostia. Bueno, me hace que es el hospital para que me curen de la... ¿Tú estás tonto? Si me estás pegando puñetazos te voy a acercar al hospital. ¿Estás tonto? Ese chaval es un trato, eh. Pues dame una puta venda, desgraciado. Tengo derecho a... No te voy a dar nada. Vas y te la compras. No te tumbo por respeto a mi compañero. La de recepción me dio una cosa para ti. Venga. La de recepción me dio una cosa para ti. Aquí nada de tumbar. Aquí diálogo. ¿Qué me dio? Tranquilidad. ¿Qué te dio? ¡Uy, no! ¡Eh, eh, eh! Tranquilos, 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 tranquilos. ¡Basta, basta, basta! ¡No! ¡No me jodas! Ahí se queda. ¡Payaso! ¿Qué coño ha pasado aquí? Pues que se han peleado, agente. Se han peleado. ¿Pero cómo que se han peleado? Me cago en tuta mi puta madre. ¿Qué coño haces? ¡La mano! Pero... ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? ¡Horacio, Horacio! ¡Pónganme la multa! ¡Pónganme la multa que me merezca! Pero yo no aguanto la falta de respeto. Horacio, la madre que te parió, eh. ¿Tendrías que haberle dado con el Taser? Fíjate. Tengo problemas en la mente, en la voz. ¡Ah! Se ha caído. Ahora, ahora, ahora. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí. ¡Buah! Se me ha ido a la verga, eh. ¿Perchita? 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 ¿Hola? ¿Se te ha ido a la verga? Sí, sí, pero me voy a dormir ya. Vale, vale, vale. Vale, dile. Bueno, yo... No, no, yo me voy a comer la multa hasta que me multes. Sí, exacto. Cómete la multa y ya está. Sí, sí, me la como, me la como. Cuidaos mucho y...